¡SALUDOS QUERIDOS AMIGOS! Y gracias a los nuevos suscriptores que siguen llegando. Ojalá que se queden ahí, ¿verdad? En mi canal. El día de hoy voy a hacer una lectura de cartas para el señor Alfredo Adame y el señor Carlos Trejo. La parejita del escandaloso actual, del momento escandaloso. Bueno, son dos personas adultas, mucho, mucho adultas. De sesenta y pico de años de edad y que están agarrados del chongo como dos niños de cinco años. O también como dos mujeres jóvenes, peleoneras, revoltosas y chismosas. Así es la guerra que hay entre esos dos. La pregunta del público es... ¿La pelea entre Adame y Trejo es falsa o es verdadera? De eso se trata la lectura de cartas de ahora. Vamos a averiguar qué tan cierto es el problema que traen entre ellos y qué tan verdadera es la pelea que se supone que van a tener. Bueno, que se van a agarrar a los trancazos, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la lectura. El señor Adame es de El Signo Géminis y tiene en este momento sesenta y un años. Ya está bastante mayorcito el señor. Para que ande con esas vainas, ¿verdad? Pero bueno, mi deber es descubrir qué hay detrás de esa supuesta pelea o de ese problema que están llevándolo a las redes sociales. Donde han hablado con muchos periodistas diciendo las razones que tiene cada quien. Y no dejan de ser simplemente chismes del uno y del otro. En realidad no se les ve mucha gana de romperse la mandarina en gajos, ¿verdad? Pero ellos dicen que se van a agarrar en un ring y que van a luchar. Y que se van a romper ahí todo lo que ya se tienen que romper. Pero también hay mucha especulación entre el medio artístico. Que esto podría ser una pelea inventada solamente para llamar la atención del público. Y de los productores que ya no los están contratando para hacer sus programas de televisión. En este caso al señor Adame. Que él dice que es un divo, que ha hecho puras novelas clásicas. Bueno, él dice muchas cosas. Y que como ahora ya no lo están dando pues mucho trabajo. No lo toman muy en cuenta debido a su carácter tan agrio y feo que tiene, ¿no? Entonces la gente quiere saber que si esta pelea es un truco publicitario. O si realmente se van a llegar a dar golpes como lo han pregonado ante los medios. Pues eso es lo que voy a intentar descubrir aquí con las cartas. Esperemos que las cartas me digan todo lo que queremos saber, ¿verdad? Hasta ahora solo me dice que es un pleito entre dos personas adultas. Un pleito sin razón y motivo. Ni nada que valga la pena. Simplemente es algo... Ahí está, ya me salió. Algo inventado. Dichosa pelea no es verdadera. Es simplemente truco publicitario para ambos. Al señor Trejo porque ya nadie se acuerda que él es el que caza a los fantasmas, ¿verdad? Ya no lo he escuchado yo que lo mencionen en ninguna... Solamente ahora lo están mencionando por la pelea que trae con Alfredo Adame. Y Alfredo Adame, las únicas veces que yo he visto que lo mencionan en los medios de comunicación, en los medios públicos, es cuando se pelea con Laura Zapata. Cuando le empieza a decir groserías a la señora, ¿verdad? Como toda una vieja verdulera del mercado insultando a la señora Laura Zapata, a una dama. Y bueno, ahí se puede ver la calidad de persona que es este señor. Y la educación que tiene y el respeto que tiene por una mujer, por las damas. Creo que en este caso él no sabe lo que quiere decir esa palabra, respeto, ¿verdad? Porque es una persona, me dice aquí la carta, que es una persona sumamente machista, retrógrada. Y que lo único que lo mantiene a él fuerte y vivo es el ego de su macho. Y por eso es que él trata a las mujeres de esa manera como trata a la señora Zapata. Y no sea vergüenza, que es lo peor, salir diciendo en público groserías de la señora. Y puros chismes, porque no tiene ninguna, ni algo concreto que diga esto es lo que hizo ella y aquí están las pruebas. Están solamente chismes. Yo creo que el señor siempre ha sido así, porque pues su carácter lo dice, ¿no? De todos los fracasos que ha tenido con las mujeres, debido a lo violento y abusivo que es. Porque para él la mujer no significa nada, solamente mujeres. Con las que él puede servirse de ellas y desecharlas. Bueno, eso lo hacía cuando estaba joven, porque ahora las cosas han cambiado, ya es otra la situación. Pero el pleito que se supone que está pautado con este señor Trejo es totalmente falso. Es un pleito que están inventando, haciéndole publicidad para llamar la atención de los medios. Y que vuelva la gente a saber de ellos y los medios de comunicación a hablar de ellos. Porque al señor Adame últimamente no le ha salido trabajito, ¿verdad? No ha tenido ninguna telenovela, que yo sepa. Y al señor Trejo ya no le ha escuchado que diga que hasta, que sigue cazando fantasmas, ¿no? Porque es lo que hace, cazar fantasmas. La fama le duró muy poco, así que ahora tiene que volver a salir de donde sea y a costa de lo que sea. Y esta es una pelea pactada entre ellos. Él está ayudando a Adame, Adame lo está ayudando al señor Trejo, para que vuelvan a estar otra vez en el ojo del público. Pero aquí no hay nada concreto, esa pelea nunca se va a llegar a realizar. Si ustedes creen que va a pasar, olvídense. Esa pelea solamente están diciendo que la cancelan, que la posponen y que la vuelven a programar. Pero nunca se va a llevar a cabo. Nomás van a ver esos zafarranchos que arman delante de los medios, delante de la prensa, para que la prensa tenga una nota que mostrar al público y la gente que le gusta ver ese tipo de cosas, ¿no? Están ahí a la expectativa mirando a ver cuándo van a volverse agarrando el chongo. O cuándo le va a romper otra botella en la cara al señor Adame, el Trejo. Ahora bien, esta es una pelea que no tiene ningún sentido, que no es algo concreto, no es algo de verdad, es algo que ellos están aprovechando, debido a ciertas rencillas que han tenido en el pasado, han tratado de sacar a flote esas rencillas para que las peleas, o sea, por lo menos las peleas en público, sean creíbles para el público. Pero en verdad no lo son verdaderas, son falsas. Así que ahí lo tienen. Bueno, ahora bien, vamos a preguntar sobre qué pasa con Adame de hoy en adelante, qué le depara la vida, qué le depara el destino, si realmente va a llegar a estar en la cima de la... o si va a llegar a tener fama como la tenía antes, porque nunca fue gran, gran famoso, pero ahí más o menos tuvo una que otra cuanta novelilla, ¿no? Pues no, no va a tener esa fama que él tanto anhela y que él tanto quiere, por muchas razones. La primera, porque el carácter tan feo que tiene no le permite. Los productores que lo contrataban ya no quieren saber de él porque no quieren tener pleitos con él, porque él solo se lo lleva de chisme, de chisme en chisme, tiene una lengua muy afilada. Y a los productores eso no les gusta. Y eso a él le encanta, tener ese chismorreo de entre que si dijo de ti, que si dijo de mí, que si no dijo... Bueno, ustedes ya lo han visto en las noticias, ¿verdad? Ahora bien, lo que me dice de su futuro es que tiene que buscar ayuda médica lo más rápido posible debido a un problema que está padeciendo y él sabe muy bien, si es que llega a ver este video por aquellas del destino, ¿verdad? Él sabe muy bien que me estoy refiriendo a sus funciones erectiles. Él está en este momento teniendo problemas de erecciones. No hay actividad en sus órganos vitales, en sus órganos sexuales. Y eso lo mantiene a él podrido de coraje y de frustración, porque él quiere darse el paquete de que todavía puede conquistar una que otra dama por ahí. Pero a la hora de la hora, el amigo le falla y no se le levanta. Eso también lo tiene un poco más amargado de lo que él ya es. Ese carácter agrio y grosero y abusivo que tiene, se le ha puesto peor por este problema de salud que está pasándole. Así que, señora Dami, vaya pronto con un médico que le trate ese problema, porque podría estar padeciendo de algo mucho más serio que una falta de erección. Podría ser un problema más serio. Busque ayuda médica, porque eso de que le esté fallando el pajarito es una señal de que algo peor podría llegarle a suceder si no se lo atiende a tiempo. Así que ahí lo tienen. Es una advertencia que le estoy haciendo, un mensaje que le estoy mandando para que busque atención médica y deje de andar de peleonero con las mujeres, con la señora Zapata y con una que otra damisela que lo ha dejado al descubierto, diciendo que el pajarito ya no le funciona, ¿verdad? Yo me imagino que le va a dar penita cuando intenta tener relaciones con una señora o una mujer y que ésta saque a la luz pública que él ya no más, ya no, ya no Paraguay. Eso es doloroso para un caballero que se cree muy macho, para un macho dominante como lo es él, al que siempre ha tratado a las esposas porque se ha casado en varias ocasiones. No estoy tan segura, la verdad es que de él no tengo mucha información, pero sí sé que estuvo casado y que a la esposa la trataba como trapo viejo, tanto físicamente como verbalmente. Era abusivo en todos los sentidos y bueno, por eso terminó divorciándose. Y desde ahí para acá, pues ha tenido varias relaciones que han terminado exactamente lo mismo, en fracasos, en rupturas y no porque las mujeres lo dejen, sino porque él provoca que lo dejen con ese carácter tan feo, en ese ego de macho que tiene, que cree que él sigue siendo el rey cuando ya ni a gatito llega, ¿verdad? Perdónen la risa que me da, pero es que dije algo cómico, eso de que ni a gatito llega, me refiero a su pajarito, ¿verdad? Que ya no. Pero bueno, él sabe que estoy diciendo la verdad. Y eso es algo muy serio, los caballeros que llegan a cierta edad como la de él, y que ya no pueden hacer lo que tanto les gusta, pues sí, los ponen en un estado de mucha frustración. Pero no significa que no haya alguna solución. Si la encuentra a tiempo, claro, porque a los 61 años un hombre todavía está joven y tiene toda la oportunidad de relacionarse con mujeres. Pero en este caso a él le está fallando desde hace algún tiempo, no es de ahorita. Esto le viene pasando ya desde hace como tres o cuatro años atrás. Y cada día que él vaya dejando pasar, se va a poner peor la situación. Así que pare de andar de vieja verdulera, señor Adame, y vaya y busque ayuda médica y compórtese como un señor. O sea, usted no se comporte tanto así tan patán como se le ve en los reportajes que le hacen o cuando se pone a decirle cosas a la señora Zapata. Eso lo deja usted, pero muy mal parado, muy feo. Porque pues a ninguna mujer le gusta un hombre así. Esos hombres ya están pasados de moda, eso déjelo para el pasado, ahora es otra época. Pero usted sigue viviendo ahí en ese pasado, cuando usted podía hacer todo lo que hacía antes y que ahora se le pone muy difícil porque las mujeres ya no se dejan. Se defienden y pelean por sus derechos y también lo ponen al descubierto de que usted, como macho, ya no más, ya no da una. Así que ahí lo tiene, mis queridos amigos. Espero que esta lectura de cartas les guste. Y también vamos a ver qué nos dice para enviarle un mensaje al señor Carlos Trejo. Bueno, de él lo que dice es que prácticamente él está olvidado por el público. Que el rollo ese de cazar fantasmas, pues está ya pasado de moda, ¿verdad? Que eso ya no le va a funcionar. E invéntese otra cosita por ahí para que pueda volver a surgir y ser del agrado del público. Pero lo de andar cazando muertos que no existen en su mundo que usted ha inventado, eso ya no le va a funcionar. Eso déjelo por ahí y búsquese algo nuevo, algo diferente para que pueda volver a estar al agrado de los ojos del público. Por ahora, la peleita con Adame no le está funcionando porque usted se está poniendo al nivel de ese señor que también tiene lo suyo, el señor Trejo, ¿verdad? Es una persona bastante agria, fea en el carácter, me refiero a eso, no feo de físicamente, no. Feo en su manera de ser, feo en su prepotencia en la que tiene, porque cree que sigue siendo, que sigue teniendo la fama que tenía hace algún tiempo atrás. Pero ya no, ya es lo de los fantasmas, ya, eso ya no es tan creíble. Está más creíble las películas que hacen aquí en Hollywood de los cazafantasmas que los suyos, señor. Así que búsquese otro oficio, algo que le dé más rentabilidad. Si no, pues va a seguir peleando con Adame y eso no va a resultar tampoco. Al contrario, se está denigrando también usted porque se está poniendo al mismo nivel de él. Y bueno, yo del señor Trejo no sabía que fuera así tan verdulera también, ¿verdad? Hasta ahora que está peleándose con Adame. He visto cómo se agarra en público delante de la prensa. Bueno, por ahora esto es todo en esta lectura de cartas. Espero que les guste. Por favor, vean el video y compartanlo. Y de antemano les doy las gracias por el apoyo que me dan siempre a mi querido público. Cuídense. Y un gran abrazo de despedida. Y los veo en el próximo video. Bye.